Dice, tenemos una disolución 0,05 molar de ácido benzoico Dice, calcule su pH, el grado de disociación del ácido sabiendo que la constante K sub A entonces si te das la K sub A es que es un ácido débil es 6,5 por 10 elevado a menos 5 entonces tenemos el ácido benzoico más agua, le da el hidrógeno que tiene ahí al final se queda con su carga negativa y los hidrogeniones y como siempre, inicio 0,05, concentración nada, 0 y 0 tiene el equilibrio 0,05 por 1 menos alfa 0,05 por alfa y 0,05 por alfa tengo que explicar, ¿no? esto ya es mecánico, ¿o no? siempre lo mismo K sub A es la concentración si era una base se le ponía de los ácidos, ¿no? si era de los productos partió la concentración del ácido que es el reactivo el agua no se considera entonces me quedaría que 6,5 por 10 elevado a menos 5 es 0,05 alfa 0,05 alfa partido 0,05 por 1 menos alfa yo preferiría hacerlo con letras pero bueno poner C y luego al final sustituir pero queda lo mismo entonces me queda 6,5 por 10 elevado a menos 5 es igual a 0,05 alfa cuadrado partido 1 menos alfa y ahora viene el quebranto ¿qué hacemos? ¿consideramos que 1 menos alfa es 1 o no? todo dependía del valor de K sub A yo dije si K sub A es 10 elevado a menos 5 menos lo podéis lo podéis considerar que es 1 entonces yo voy a despreciarlo si no había que hacer una cociencia de segundo grado 1 menos alfa es 1 porque alfa es muy pequeña porque K sub A es muy pequeña entonces lo puedo despreciar con una variación de de un orden de magnitud de 1 sobre 1000 y eso no no es significativo y me queda que alfa cuadrado es 1,3 por 10 elevado a menos 3 y que alfa es 0,036 muy bien me piden el grado de disociación 0,036 y el pH para saber el pH tengo que saber la concentración de H3 o más ¿qué tengo que es? 0,05 por alfa sería eso por 0,05 que es 0,0018 y el pH es menos el logaritmo de la concentración de H3 o más que sería menos el logaritmo de 0,0018 1,74 aprox o sea que es bastante ácido me he equivocado al cálculo 0,05 por 0,036 0,1 está bien y ahora menos el logaritmo de H3 A nos da 2 muy bien y ahora te preguntan ¿qué molaridad debe tener una disolución de ácido sulfúrico que tuviera el mismo pH que la disolución anterior? ¿cómo? ¿qué? ¿qué hago? ¿qué molaridad debe tener una disolución de ácido sulfúrico que tuviera el mismo pH que la disolución anterior? vamos a ver en el ácido sulfúrico 6 socia yo creo que era esto y 2 de esto el caso es que en el inicio tiene una concentración C de esto hay 0 y de esto hay 0 y en el equilibrio con un ácido fuerte no te da la casual tiene que ser fuerte de esto hay 0 de esto hay C y de esto hay C ¿vale? o sea que la concentración de H3 o más esto es un 2 porque hay 2 de H3 o más lo que me están pidiendo es la C sabiendo que tiene que tener el mismo pH o sea que la concentración de H3 o más tiene que ser la misma ¿vale? como la concentración de H3 o más es esta 2 por C tiene que ser la concentración igual que la otra 0,0018 entonces la concentración tiene que ser 0,0009 ya está para que tenga el mismo pH la concentración ¿vale? etcétera 12 15 20 22 24 25 27 27 28 27 28 28